Fresh el productor, ando con un flu Sutil, 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 sutil 2020 Baby Wally con da Silva Que yo tengo besos para algunas caricias Para otras, pero mi corazón es tuyo Nena, tú eres la que manda Aunque no lo notas Mi corazón es tuyo Y aunque en la calle sea teso Tú sabes que yo regreso A tu lado porque soy tuyo Tú tienes que créeme Que mi corazón es tuyo Es que tú sabes como yo soy Lo que no tengo es bonito Me sobra de cariñoso Con las otras soy generoso Pero pa' ti guardo el meneo sabroso Y tengo amigas que me llaman con lamentos Porque su mano dio la talla en el momento Y sé cómo arreglar ese problema Sexo bien hecho, corazón contento Ay nena, no me digas sinvergüenza Y por favor no te me pongas intensa Y aunque a mis amigas tenga que socorrerlas A usted no dejaré de quererla Porque tengo besos para algunas caricias Para otras, pero mi corazón es tuyo Nena, tú eres la que manda Aunque no lo notas Mi corazón es tuyo Y aunque en la calle sea teso Tú sabes que yo regreso A tu lado porque soy tuyo Ey, tú tienes que créeme Que mi corazón es tuyo Mi alma era blanca Pero se ha curtido Ahora las flecho a todas como cupido Yo te quiero A ti la mamá Ay, pero mi cariño es como partido Con aquella que me besa sweet La que me lleva de shopping Y luego pa' la suite Con esa que a su corazón le he pegado un duro Díganle que venga pa' un de mí Que yo la curo Porque tengo besos para algunas Caricias para otras Pero mi corazón es tuyo Nena, tú eres la que manda Aunque no lo notas Mi corazón es tuyo Y aunque en la calle sea teso Tú sabes que yo regreso A tu lado porque soy tuyo Dale, tú tienes que créeme Que mi corazón es tuyo Ando con un flow sutil Flow sutil Ando con un flow cabrón Ando con sutilidad.com Y esto es humildad.com Ey, arroba Baby Wally 507 Síganme en lo bueno Yeah Da Silva Que dice mi compa Stanley Mix Cuago Ande Julio Design Ok Estamos masacrando Esto es un flow sutil No mucha taquilla sutil O sea que Stanley Mix Tiene como tres guiales Pero el mueve bajo perfil Por la orillita Si o que Andy Bartu Y el ta pensando que tu estas aquí conmigo en el estudio Me estas usando de cosas Te le fuiste con otra polla Sutil Yes Don Romero Esparta Toda mi gente allá en Alton Con ser tres Esto es uno guion bocas 507 Panamá Musicario flow Ok Ah Jeje Que dice el Julio Design Da Silva Si o que Ni voy a hablar de ti Fresh el productor Ok It's me Bitches El baby Wally Ah Que dice mi compa Yalov Sama el rey Yes Toto Que la que hay ñoto Todos los que apoyan Ja Nos fuimos